A más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, se encuentra en la estancia Lulanguarco en el distrito de Carguamayo, provincia de Junín, donde Nancy Cóndor Capcha, junto a su familia, viene cosechando la maca, una raíz milenaria que produce desde hace 20 años. Como ve, mis papás me enseñaron a cosechar la maca desde mi niñez de la escuela. Cada junio, pues en julio, ya nos llevaba a la chacra, a sembrar. Ya cuando yo también me uní con mi esposo, a los 23 años, le traje acá a mi tierra Carguamayo. La costumbre es sembrar primero para nuestro autoconsumo. Me capacité en esos tiempos a aprender a hacer mermeladas de maca. Ahí me nació que nuestra maca tenía valor, si era fresco, costaba barato. Nos pagaban, esa vez me recuerdo un sol, ¿no? 80 céntimos de la maca en bruto. Pero si nosotros lo transformábamos, pero haciendo secar, lo hacíamos mermelada, una docena que hacía mermelada, pues lo vendía en esos tiempos a 3 soles, multiplicaba, sacaba 30, más que el kilo, ¿no? Su producción es de forma natural, por eso la maca de Carguamayo se caracteriza por ser una de las mejores del país. Nuestra producción es totalmente natural. Este sembrío se ha hecho en tierras descansadas. No más o menos habrán descansado 4 a 5 años esta tierra. Se le llamamos tierras descansadas o vírgenes, ¿no? Cuando ya vuelve la champita. No utilizamos ningún químico, no utilizamos fertilizanada, no conocemos acá. Solamente tenemos la tradición de nuestros abuelos que nos han enseñado natural. Sembrar en el mes de las lluvias, que es en noviembre. Y cosechamos desde junio, julio, estamos en la cosecha ya. Aquí, en esta zona, cóndor andino, trabajamos lo más natural, rescatando los valores ancestrales que nos han dejado nuestros abuelos. Y ahora nos toca enseñar también a nuestros hijos los valores ancestrales, ¿no? Cómo es el sembrío de maca. ¿Para qué? Para asegurar la seguridad alimentaria de nuestras futuras generaciones, ¿no? La cosecha se realiza nueve meses después de la siembra. Esto se hace sin cortarle sus hojas. ¿Por qué cosechamos con toda la hoja? Porque en la hoja tiene más del 30% de las propiedades de la maca. Esto ahorita, como está mirando, lo vamos a amontonar, ¿no? En el campo y bajo el rayo solar va a caer cada hojita de a poco a poco a poco. Y las propiedades que tiene se introducen en la maca. Por eso esta maca de carbomay y toda la meseta de bombón de junio es agradable. Porque esta maquita es completa, tiene todas las propiedades, ¿no? Las vitaminas. Nosotros, pues, utilizamos la semilla que se llama pita, ¿no? Con toda la pajita, todo. Y nosotros, para poder sembrar, tenemos que echar una mano de pita con dos manos de tierra, ¿no? Para mezclar y salga uniforme en la tierra, ¿no? La maca. Y en la maca, en la pita, vienen todos los colores. En la maca no hay calidad, sino son por ecotipos. Hay más de 15 ecotipos. Hay rojo, negro, plomo, rojo con blanco, todo. Y gracias a este producto, nosotros hemos formado una empresa y nos hemos dado nuestro propio trabajo a nuestra familia. Y también hemos dado mucho trabajo a otras personas, ¿no? Ellos son dueños de la agroindustria Cóndor Andino, una empresa carguamallina que produce derivados de maca. Usando principalmente la maca negra, roja y amarilla para elaborar maca instantánea, néctares, energizantes y concentrados. Estos productos tienen gran aceptación en la población por ser de calidad y con alto valor nutricional. Esto es una raíz, ¿no? Como ves, es una raíz milenaria. Que esta raíz absorbe todos los nutrientes de la tierra. Por eso llega a tener fósforo, zinc, minerales, hierro. Entonces, esta maca, pues, es altamente nutritiva. Desde la Agencia Agraria Junín de la Dirección Regional de Agricultura, se viene promoviendo el consumo de productos locales y fortaleciendo las cadenas productivas de agroindustria a través de asistencia técnica y promoción de sus productos transformados. Por esta razón, se está organizando la 17ª Feria y el 22º Festival Internacional de la Maca 2022. Este 7, 8 o 9 de julio, en el Distrito de Junín. ¡A consumir la Maca! 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 ¡A la powered un servicio de negocio! ¡A consumir la Maca!